Hola a todos nuevamente. Este es el resumen del libro Dinero, Domina el Juego, por Tony Robbins. Tony Robbins pasa al tema que todos queremos conocer, como asegurar la libertad financiera para nosotros y nuestras familias. Forbes dice acerca de este libro que si hubiera un premio Pulitzer para libros de inversión, este ganaría sin duda alguna. Tony Robbins es uno de los escritores y pensadores más venerados de nuestro tiempo. Personas de todo el mundo, desde los más desfavorecidos hasta los adinerados, desde los veinteañeros hasta los jubilados, le atribuyen el mérito de haberles dado la inspiración y las herramientas para transformar sus vidas. Desde la dieta y cómo mejorar su cuerpo, pasando por los negocios y el liderazgo, hasta las relaciones y el respeto por uno mismo. Los libros de Tony Robbins han cambiado a las personas de manera profunda y duradera. Ahora, de acuerdo al New York Times, por primera vez ha reunido una invaluable destilación de casi todas las buenas ideas sobre las finanzas personales de los últimos cuarenta años. Antes de empezar a escuchar el libro, no olviden dar un me gusta al video y suscribirse al canal del lector. Introducción Si está buscando lograr y mantener la libertad financiera, deberá comenzar por construir su máquina de hacer dinero. Si su dinero no está trabajando más duro que usted, entonces es hora de construir una máquina que le permita ganar dinero mientras duerme a través de una cartera de inversiones personales. Puede dominar el juego del dinero y comenzar su viaje hacia la libertad e independencia financiera. Las inversiones financieras brindan la oportunidad de generar ingresos continuos para financiar el estilo de vida que usted desea. Pero, ¿cómo puede lograrlo? Hay siete pasos para la independencia financiera. Convertirse en inversionista Conozca las reglas de inversión Calcule los números que asigna sus inversiones Crea un plan Comience a invertir hoy Y finalmente disfrute de su futuro Va a ser un gran lugar Capítulo 1 Tome la decisión de convertirse en un inversor, no solo en un consumidor. Si realmente quiere tomar el control de su dinero, necesita averiguar cómo funciona para usted. ¿Qué tan duro está trabajando su dinero? Si simplemente está guardado en una cuenta bancaria, entonces este dinero está viviendo una vida sedentaria y no hace nada por usted. Incluso una pequeña cantidad de dinero puede crecer con el poder del interés acumulado. La mejor manera de liberar ese poder es aprender a convertirse en un inversor, no solo en un consumidor y comenzar a construir su máquina de hacer dinero. En las palabras de Tony Robbins, si trabaja para ganarse la vida, está intercambiando su tiempo por dinero. Francamente, es el peor intercambio que puede hacer, porque siempre puede obtener más dinero, pero no puede obtener más tiempo. Si deja de trabajar, deja de ganar dinero. Construyamos una máquina de hacer dinero para que ocupe su lugar y configurémosla de tal manera que gane dinero mientras duerme. El interés acumulado es la mejor manera de hacer que su trabajo trabaje para usted. Por ejemplo, si reserva 100 dólares que generan una ganancia, terminará el año con 110 dólares el próximo año. Ese 10% se acumulará sobre 110 dólares, por lo que terminará el año con 121 dólares cada año. Acumulará más dinero sin ni siquiera tocarlo. Así que, ¿cómo puede crear esta máquina de dinero que funcione para usted? Primero piense en su máquina de dinero personal como si fuera un segundo negocio que posee. Empleado sin nómina, sin gastos generales, el único producto, un flujo de ingresos de por vida para usted y su familia, que nunca se agota. Cuando vea la inversión desde esta perspectiva, comenzará a reconocer que su máquina de dinero es realmente una libertad generadora para usted y su familia. Pero, ¿cuál es el primer paso para esta libertad financiera? Decida cuántos de sus ingresos actuales ahorrará cada semana para comenzar a construir su máquina de hacer dinero. Sin embargo, ni siquiera lo considere como ahorros. Tony Robbins lo llama su fondo de libertad porque la libertad es lo que está sucediendo. Para comprarle la libertad ahora y en el futuro. Ahorrar un porcentaje fijo en cada periodo de pago y luego invertirlo de manera inteligente y, con el tiempo, comenzará a vivir una vida en la que su dinero funcione para usted en lugar de trabajar por su dinero. Entonces, ¿qué porcentaje funciona para usted? Depende de usted decidir qué le dice su instinto, si es el 10% o el 20%. Solo usted puede tomar la decisión si está pensando que no puede ahorrar otro centavo más de su cheque de pago. Bueno, no está solo. La manera más fácil para comenzar es crear un pago automático en su cuenta de ahorros. De esta manera, ni siquiera ve el dinero en primer lugar. El interés compuesto puede funcionar sin importar cuánto o qué tan poco gane. Por ejemplo, en 1924, Teodoro Johnson comenzó a trabajar para UPS, que es una empresa de correos de los Estados Unidos, y nunca ganó más de $14,000 al año en toda su vida. Por cada cheque de pago que Johnson apartó y cada Navidad puso ese dinero en acciones de la compañía de correos UPS, cuando llegó a la edad de los 90 años, su cartera de acciones de la compañía valía más de $70 millones de dólares, gracias a la división de acciones y dividendos. En otras palabras, se puede ahorrar sin importar lo que gane. Este fue el resumen de la introducción y el capítulo 1 del libro Dinero, Domina el Juego, escrito por Tony Robbins. En el canal pueden encontrar los siguientes capítulos de este libro. Denle un me gusta y suscríbanse en el canal para apoyar nuestro trabajo. Hasta luego.